Retornamos el diálogo que empezamos en el programa anterior con la nutricionista Claudia Fernández del Instituto de Cardiología de Corrientes y hablamos de meriendas saludables en este tiempo de actividad escolar. ¿Qué pasa con el niño que no desayunó y tiene que hacer ya alguna comidita ligera en el auto o en el primer recreo? ¿Qué elige? Perfecto, la mejor elección es un sándwich en pan negro, un sándwich en pan negro, jamón y queso con una fruta cortadita, ideal. Eso sería algo rápido. Un poquito más comercial, más comprado y menos elaborado por mamá sería una leche chocolatada con un bols de granola. Es decir, que vamos resignando algo, pero por lo menos no quedamos en ayunas todo el día. Y lo que no debemos hacer es un paquete de papa frita o galletita salada con una gaseosa. Eso es, prefiero que reveamos esta situación en forma personal y urgente, porque esto es lo que está llevando los malos hábitos y empezamos con el problema de las patologías infantiles que no deberían instalarse. Las cantinas suelen ser una tentación para los chicos y muchas veces no tan saludables. La cantina tendría que ser un refuerzo de una media mañana de algo que yo no hice en el desayuno. Pero no debe ser la opción, la primera opción y menos, no creo que constituya una opción saludable, a no ser que la escuela se haya ocupado del kiosco saludable, que sería un proyecto magnífico, que hubiera yogures, que hubiera frutas, que hubiera panes integrales, granolas, nueces, almendras que el niño puede elegir. Como eso no existe, casi todas las opciones no son de la primera elección. ¿Cuáles son las ventajas de desayunar bien? Primero, empezamos a proveer energía rápida, empiezo el día con la energía que necesito. Segundo, está comprobado que los chicos prestan más tiempo, atención, se quedan en su lugar, trabajan en forma adecuada. Segundo, aseguramos una distribución de nutrientes en el día que comience adecuadamente y no llego al mediodía con ansiedad, con un hambre incontrolado, donde un plato ya no es suficiente, entonces comienzo a repetir. O en la llegada a casa, antes de esperar el plato principal, empiezo a picotear opciones no saludables. Empiezo a comer galletitas, a picotear el pan con mayonesa, a tomar gaseosa, antes de llegar a casa y comer algo saludable. Es decir, el problema de la obesidad, que es el gran flagelo, se comienza a estalar con un mal desayuno, un desayuno inadecuado o inexistente. De acuerdo a todo lo que ha dicho doctora, para poder tener un buen desayuno significa haber cenado temprano la noche anterior. Lo ideal es cenar alrededor de las 20, 22 horas, no más allá, y sobre todo planificar. Planificar que la mamá piense que está llevando a su hijo, no solamente a darle la mejor educación con una buena calidad educativa, sino con una buena calidad nutricional. Y esa calidad nutricional se planifica, se organiza y se puede. No se improvisa a las 7 de la mañana.